Amiguitos, amiguitas, papá y mamá, visiten el paraíso del juguete de Julio Cepeda Jugueterías y festejemos juntos este Día del Niño con la mejor variedad de bicicletas, triciclos, scooters, rompecabezas, juegos de mesa, muñecas, cocinitas, albercas, pistas, figuras de colección y las novedades del momento como Mario Bros. y Sonic. Además, todos los días vamos a tener grandes promociones City Super Garage de Hot Wheels con un 40% descuento, bicicleta sin heli rodada 20 desde 1999 pesos, bolsa de bloques Mega Disney a solo 225 pesos y muchas promociones más. Ya lo saben que los esperamos en nuestras sucursales y en nuestra tienda en línea. Además, el paraíso del juguete de Julio Cepeda Jugueterías los invita a la gran fiesta de los niños del viernes 28 al domingo 30 de abril en Sucursal Gonzalitos de 2 de la tarde a 8 de la noche. Vamos a tener juegos, dinámicas con premios, snacks y muchísima diversión. Así que ya lo saben, los esperamos en Sucursal Gonzalitos de 2 de la tarde a 8 de la noche. No se lo pueden perder. Festejemos juntos este Día del Niño. El paraíso del juguete en Julio Cepeda.